¡Hola, marihuana! ¿Un sniff rápido? Te pongas pedo ahora que no... ¡Un momento, hombre! Me has pillado con las manos en la masa. ¡Ey, muy buenas! Bienvenidos a una nueva partida de squad. Hace tiempo que no tocábamos el squad, esto no puede ser. Así que vamos allá. Nos metemos de lleno en el servidor de SPH, servidor español. Aquí le tenéis para todos los que queráis jugar. Y venga, nos metemos directos en la partida. ¡Allá vamos! ¡Venga! Yo quiero Ruzzi. ¡Dabai, dabai! ¡Enter! A ver, ya hemos... ¿Qué cogemos? ¿Qué tiene este? ¡Rifleman Antitan! ¡Uh! Yo quiero este. ¿Por qué no puedo? ¡Ah, vale! No, yo quiero el de los bazocas. ¡Eh! Ahí está. ¡Venga! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué rápido va esto, eh! Tengo que... Tengo que acostumbrarme. A ver... ¿Qué hacía? ¡Uy, uy, uy! Esto va muy rápido. ¡Marica eso! ¡Eso es un nuevo marica! ¡Eh, tapai, tapai, camarad! ¿Me puedes disparar? ¿Por qué me puedes matar? Yo soy experto en matar. ¿A quién tengo que matar? Eh, ¿alguien me puede disparar, por favor? Muchas gracias. A ti, guapo. ¿Quién está al otro lado? ¡Eh! Al sur, hasta el hijo puta. Al sur. ¡Ja, ja! Vale. No veo nada, tío. Que somos rusos, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Esas muertes sabrosas. ¿Y si me subo aquí? ¡Oh! ¿Dónde está mi batallón? Por ahí, repartido. ¡Hola! ¡Uy! Voy a seguir este hombre, es gracioso. ¿Qué ha hecho? ¡Uy! Vamos allá. Yo y mi manquismo. Spicy aim. Me gusta. Me gusta ese hombre. Tiene la mochilita, el saco de dormir, ¿eh? ¡Oh! ¡Le están disparando! Va con cuchillo, ¿eh? A lo counter-strike. ¿Vamos bien por aquí, brother? ¿Tú sabes? Vale, parece que sí. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Sígueme, sígueme. Yo conozco el camino. ¿Has visto qué pro soy? ¡Parkour! ¿Por aquí hay aliados? ¡Oh! ¡La marihuana! Un sniff rápido. Te pongas pedo ahora que no... Un momento, hombre. Me has pillado con las manos en la masa. Cuidado con ese que tengo aquí cerca, que es un fumeta, ¿eh? ¿El de adelante? No, tú. ¡A ver! Creo que están en noreste, 35 grados, por ahí, por donde el humo. Eh, lo del humo me gusta. He visto por ahí el movimiento. Yo te sigo, que soy muy noob. Yo también, ¿eh? ¡Compi! ¡Apércate para acá, que te culo! ¡Tenta! ¡Uy! ¡Métele, métele RPG ahí! ¡Por el lano! ¡Ah! ¡Pues que vaya con las patas tiritando el cabrón! ¡Uy! ¡Esa ametralladora, cuidao, eh! ¡Eh! ¡Ametralladora americana! ¡Traidora! ¡Dobai, dabai, dabai! ¿Esto es ese? Sí. ¡Avanzo! ¡Cubridme! Me voy a poner aquí en el campo este... ¡Oh, shit! ¡Súbrete! ¡Súbrete! ¡Cúbrete! ¡Tírate al suelo! ¡Que me disparan! ¡Me arrastro aquí a los gusanillos! A ver... ¡Hola! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Adelante! ¡Por la madre patria! Me pongo así... ¿Hay alguien por ahí con la ametralladora? ¡Pero no me veo, tío! ¡No me llevo un paso atrás! Me coloco la llanura, a ver si hay alguien por aquí... ¡Que va, estoy solo! ¡O sea que todo lo que vea por aquí es enemigo! ¡Ok! ¡Me gusta eso! ¡Este murito! ¡Este murito! ¡Mi manquismo y yo! ¡Vamos atrás! ¡Oh! ¡Shit! ¡Al suelo! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Que solo tengo un paquete! ¡No tengo nada! A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Me han quitado las armas! ¿Qué es esto? ¡Yo iba con armas! ¡Yo iba con armas! ¡Me han quitado! ¡Cuidado! ¡En las piedras! ¡En las piedras! ¡Noreste! ¡Me quedé sin munición! ¡Que no tengo ni nada! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me han quitado la invade! ¡Y que hago? ¡Si no tengo nada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le puedo dar? ¡Ah! ¡Avanzais! ¿Pero que fue eso? ¿Por qué me expulsaron de un escuadro que paso? ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! Mira soldados! Alguien me robo toda la munición. Venga a rearmar. Este maldito laberinto es imposible salir. Que le pasa a este hombre? Que va a ser un poco encogido. Un poco encogido va eh? Eh? Este supongo que será nuestro. Un poco acelerado después. Davai, davai. Espera, esto se va a acabar rápido. Pero voy a meter un... un coitazo. Un coitazo. Un coitazo, un coitazo. Cover mi, cover mi. Un coitazo, un coitazo. Un coitazo, un coitazo. Un coitazo. Un coitazo. Ok, ahí. Estoy muy bien. Un coitazo. Vamos, ese hombre se ha comido un pazocazo que no veas, ¿eh? ¡Adelante! ¿Dónde está? ¿Dónde está este raidor? ¡Yesuu! ¡Le pillé! Tiro en el culo ¡Ou! ¡Ou! ¡No, no! ¡A ver! ¿Dónde hay gente? ¡Sí! Hay uno por aquí ¡Poste las fuerzas de ARB! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí estoy yo! ¡En la casa estoy yo! ¡En la casa estoy yo! ¡No me distraí! ¡Ou! ¡No tengo misión! ¡No tengo misión! ¡Bueno ya! ¡Aquí en ti que mame! ¡Ya! Mi ¿Cómo le explicamos esto a Putin? ¿Mátado a alguien? Oh, sí, he matado a alguien Con el bazooka